Hola, como están? Yo soy Sebastián Xerif, soy profesor de música, músico profesional, principalmente percusionista y baterista. Hoy quería brevemente presentarles un instrumento bastante famoso, bastante conocido, pero principalmente muy versátil y un instrumento donde se puede tocar casi cualquier tipo de ritmo. Este instrumento, este donde estoy sentado, se llama cajón y es principalmente utilizado en España, la música del flamenco, mas en realidad el cajón nació y fue originado en Perú. El cajón es un instrumento realmente muy versátil, es muy interesante también para quien recién comienza la música o los ritmos, porque es un instrumento muy simple, es un instrumento básicamente, es una caja, como ven aquí, tiene un buraco aquí detrás, para la salida del son, y del son grave principalmente, y más nada, es una caja. Ahora, esta caja básicamente tiene dos sons principales, un grave y un agudo, y con esos sons nos podemos hacer realmente una infinidad de ritmos como si no subiéramos, controlarlos, dividirlos, jugar con ellos. Se puede tocar rock and roll. Pop. Pop. . 你 viele Puede tocar rock. Música africana. Ec bibid. MIT puede tocar la música brasilera, bossa nova por ejemplo mollero jazz por ejemplo mollero jazz por ejemplo samba música cubana, rumba, música latinoamericana etcétera 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 hay dos diferencias básicamente entre los cajones hoy en día uno es el cajón flamenco por su fabricación tiene dentro de él unas cordas que dan un son más agudo más de este tipo acá ya que ustedes conocen la batería tiene esta estela aquí atrás que hace con que un son vibre una caja de arrufar el cajón tiene básicamente esta las cordas para conseguir ese son y después existe el cajón el cajón peruano que es este el cajón peruano tiene mejor hecho el cajón peruano no te hay esas cordas el cajón el cajón fue creado nació en Perú y fue un Paco de Lucía procuren si lo conocen fue Paco de Lucía un guitarrista famosísimo español ya murió a muy poco tiempo increíble increíble guitarrista él fue a Perú conoció este instrumento y después se llevó para España y ahí lo desenvolvió junto con otros músicos y así fue que en flamenco que en España se conoció este cajón después más tarde fueron le acrecentadas cordas atrás de la tampa principal y ellos consiguieron este tipo de son que es diferente de este que es más seco espero que consigan percibir ya que el son que tenemos aquí el son de la sala el son de la cámara no tengo esto micrófonado pero mi propuesta ahora es la fabricación o la creación de un cajón ok ustedes dirán ok vamos hacer un cajón de madera no tengo material no tengo esto, no tengo aquello tenemos una alternativa y alternativa es esto que tenemos aquí que es también un cajón es un cajón de papelón una calla de cartón básicamente también tiene un buraco y funciona muy bien como un cajón un poco lugar un poco lugar aquí en el estudio ok este este cajón de papelón básicamente es es muy interesante para las personas que recién quieren comenzar a aprender a tocar este instrumento o a iniciarse los ritmos la música principalmente para los miudos y es interesante porque también se puede fabricar este cajón estamos ayudando a la naturaleza con instrumentos reciclados esto como es hecho de papelón hay varias formas de hacer este instrumento la más fácil es conseguir en una caja en algún sitio cualquiera en un supermercado por ahí simplemente y utilizarla el problema es que estas cajas cuando se sienten la caja va a ser desmontada entonces o ustedes arranjan una caja básicamente con estas medidas que voy por ahí un pdf aquí o dentro del video ya voy a ver como hago eso mas ustedes van a tener un pdf con las medidas mas básicamente o arranjan una caja más o menos como esta de una altura esto tiene básicamente unos 123 centímetros 125 básicamente ehh y dentro de ella pueden por o deberían por un esqueleto arranjar arranjar 2 placas de papelón para por dentro ok el problema es que arranjar una caja con las medidas ciertas y básicamente que sea grosa que tenga que pueda aguantar el peso es difícil entonces lo que yo lo que yo prepare aquí para ustedes es vamos intentar no vamos intentar vamos hacer les voy mostrar como hacer como crear este cajón que está aquí que es de papelón utilizando utilizando cartón utilizando cajas que fui a procurar en un supermercado y o con papelón si ustedes conseguirem folias de papelón minimamente grosas básicamente con un centímetro de grosor era ideado un centímetro un centímetro y medio era 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 bon ehh y bueno y esa es a miña propuesta mostrarles como hacer un cajón de papelón este cajón tambien antes de hacer este cajón tambien ustedes tienen una otra posibilidad que yo ya hice varios cajones varios de ellos ya los empreste otros ya ya se estragaron ehh y otros los desmonté mas este en realidad compre yo en una loya alemán si ustedes quisieren pueden pedirme un link y después voy a poner un link tambien aquí en marcha una loya que se llama Toma fabrica estos estos cajones de papelón costan 15 euros 16 euros para quien quise mas allá que a piada pero menos para para los miudos para vosos filios ehh es justamente criar su propio instrumento de forma los miudos consiguen fabricar su instrumento propio y consiguen un instrumento mínimamente interesante y que puede funcionar muy bien entonces bueno era eso es esto que les quiero mostrar a seguir van a ver como como fiz este este cajón de papelón ok bueno espero que les sirva que les guste y espero que consigan hacerlo ok cuídese hola bueno nada esto es para mostrar los materiales que vamos precisar para hacer este nuestro cajón de papelón ok lo único que fiz fue ir a un supermercado aquí perto de mi casa arrancar unas caixas de papelón que les deitamos fuera y pronto arranje algunas lo más importante es que se arranjara una caja de papelón grande o sea algo así como esta que arranje aquí para ver que es para para nos conseguirmos a partir de esta caja grande montarmos a estructura del cajón porque la estructura del cajón de papelón es simplemente es solo una 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 folia digamos así de papelón doblada que después vamos a dar la forma de caja para hacer nuestro cajón de papelón y después vamos a utilizar más algunas cajas que pueden servirnos también o para para colar y para tener una estructura un poco más fixa y también para hacer un esqueleto un papel que va a ir por dentro de la caja ok pero básicamente era solo para mostrarles que pronto en principio vamos a intentar hacer esto con materiales reciclados con cajas de papelón y 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 marcada, con las medidas, etc. Claro que estas son medidas ideales para una caja medianamente con una estructura media, ni muy grande ni muy pequeña, para poder sentarse y estar básicamente cómodos. Puede ser un poco más pequeña, pero pronto, si fueran más pequeña tienen que reducir la proporción de las medidas que puse aquí. Voy a agregar un pdf, si conseguir, con las medidas, con el diseño y las medidas. Para ya, tengo aquí la estructura, ya tenemos aquí el papelón marcado, yo solo quería mostrarles, lo que hice fue básicamente el diseño. Esto tiene aquí, básicamente, no sé si da para percibir, pero la parte del corte, o sea, las líneas están llenas, digamos, que son las partes donde se debe cortar y después las líneas más punteadas son las dobras, o donde serían las dobras, por ejemplo. Voy a intentar que esto no se mezclar, esto ya mezclar, estamos a ver, yo tengo la cámara en la mano, ok. Están a ver, esto, estas son las medidas, la dobra sería, esto sería toda una dobra aquí, ok. Aquí encima, aquí está el corte, la línea está llena, vamos a ver aquí. Aquí el corte y aquí la línea llena. Yo lo que hice aquí, básicamente, fue, por ejemplo, estas habas que están aquí, tienen 8 centímetros, esta altura, ok. Y altura de aquí, de este lado a este lado, son siempre, puse aquí 30 más una realidad, son 29 centímetros en todas las placas. Aquí 29, 29, 29, 29, 29, ok. Ahora, esto que está aquí es simplemente hacer un corte al medio, que para que después, cuando nos dobremos la caixa, entre una dentro de las otras, ok. Eso es solo un corte en medio, esto, aquí, ok. Aquí también tenemos otro corte, ok. Aquí cortamos la caixa, y aquí fijan esta caixa, esto en realidad tiene 29 centímetros. Cortamos esto aquí al medio, y, y fijan, y fijan unas habas, no. Y aquí, ligamos todo, aquí también, ok. Ok, cada uno de estos módulos, o sea, cada una de estas dobras, que comienza aquí, tenemos una de aquí, 29 centímetros, 29 centímetros, 29 centímetros, 29 centímetros, ok. Ok, pronto, y ya, ya voy a mostrar, a ver cómo, voy a cortar, vamos a cortar, ahora. Eh, y pronto, ya les muestro cómo, cómo doblar esto, ok. Ok, ya, ok, ahora, ya tenemos a nuestra placa, nuestra estructura, de nuestro cajón, ya cortada, y doblada en las marcas. Solo voy a mostrarles, como, bueno, yo corté con un cúter, tengan mucho cuidado con un cúter, porque a veces su cúter pasa, como ya me aconteció aquí, por ejemplo, se me fue la mano. Pronto. Ah, aquí están los cortes, y aquí las dobras, están a ver, cortamos, dejamos aquí, en esta parte, como es el esteñadito, hacemos un corte aquí en el medio, solo para después encaixar en las otras pesas. Ok, aquí tenemos también nuestras dobras, esto vuelve a doblar aquí, ok. Ok, y después, las dobras estructurales, mayores, ok. Aquí, oh, sorry, disculpen. Y aquí, ok. Ya vamos filmar ahora como, como fica, ok. Va, de ya. Hola, aquí estamos otra vez. Bueno, aquí está, ya, nuestra, nuestra, nuestra placa de cartón, ya cortada y doblada, ok. Para formar a nuestra caja, o, nuestro cajón de papelón. Eh, la voy, eh, y aquí tenemos más 2 placas, que yo corté ahí, que son para utilizar como esqueleto. Vamos por la, vamos por la celda adentro, ya van a ver como funciona. Son estas 2 placas cortadas así, ok. Y con esta, con este corte aquí en medio, ya voy a explicar el porqué. Ok, entonces vamos a doblar, un oso, cajón. Doblamos aquí, esta parte, más esta y esta, ok. Es como si fuese un cubo. Vostes pueden colar con cola, si puderen, que es mejor, o con fita. Ahora, yo tenía aquí una, una fita de doble fase, por acaso. Y, y pronto, decidí utilizarla. Vamos primero, a doblarla de esta forma. Colarla, ya. Ok. Ok, ahora sí. Vamos a colarla por dentro. Ok. Después, yo voy, yo voy a colarla, mejor, ainda. Esto es solo para que ustedes vean como, como se hace. Ya tenemos aquí, un oso, prisma. Ahora solo falta fechar, lo podemos dar vuelta. Ok. Fechamos estas 2 tampas primero. Luego estas 2, y estas 2 por solo. Estas abas que teníamos, que son estas 2 fases de ahí. Estas 2 abas, se encaixan aquí. Ok. Y estas se encaixan aquí. Ok. Ok. Percibieron lo que hicimos? Ahora nos damos vuelta Falta un buraco De este lado Voy a cortar el buraco Ya volto Hola, aquí estoy de nuevo Pronto, ya fiz el buraco que nos faltaba Pronto vamos a acabar de hacer este cajón Ahora nos queda esta otra parte Ya cerramos la parte debajo Que puede ser cualquier una Y antes de cerrar esta última Vamos por acá adentro El esqueleto Ok Y este esqueleto Funciona de esta forma Estas 2 Planchas que corté Quadradas No son cuadradas Son rectangulares La verdad Yo juntei Encontré aquí en mi casa No tenía más cajas Encontré en mi casa aquí un Un pequeño papel de Panel de cartón Y conseguí las medidas Corté yo Y arranqué más un pedazo de cartón Que voy a juntar Solo para Solo para Ficar un poquito Más grosso Más denso Para que pueda Estar Para que fique más duro Entonces vamos a ver Esto va de esta forma Y esto se pone por encima Vamos a hacer una cruz Con las 2 Un dos paneles Entra Dentro del otro Ok Si lo cortamos A mitad Si nos hacemos un corte Si Cada panel Tiene Unas medidas Que también van a estar En un pdf En un medio Facen un corte Solo Desde un medio Y hasta un medio De la mitad Ok Y después Eso Yuntar Y fasear esta Esta cruz Ok Ya tenemos A nuestra cruz Y la vamos a montar Dentro Listo Ok Ya tenemos Ok Vieron como entro La cruz Ok Bien Ok Aquí en baixo Le van a fijar A dobra Y a dobra La tienen que Empurrarla Y doblarla También Porque si no la cruz No va a apoyar Entonces Tenemos que Empurrar bien a dobra De aquellas Abas Que hicimos Para que nuestra cruz Calce Perfectamente Ok Ya pusimos La cruz Ahora Ok Aquí adentro Empurramos Y ahora Facemos lo mismo Que hicimos En la parte anterior Dobramos Ponemos estas Ok 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 Un detalle Ya ahora Vamos a cortar Aquí As As Pontas En diagonal Porque cuando Fechan Como ya tenemos Esa cruz Aquí en baixo Eh No nos deja fechar La cruz Es solo cortar Aquí Como ven Las pontas Para no tener problemas Con la cruz Ok Ok Cortamos aquí Es solo las pontas De Solo de estas abas Las otras no es preciso Otra vez Fechamos Otra vez Ya encaixamos Aquí Ok 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 Fechamos Como ven Acabo de fijar Una caixa cuadrada Un prisma En realidad Mas Con su buraco Aquí atrás Esto Es muy parecido A un cajón Flamenco Al cajón Que vieron No inicio Del video Me voy a sentar Solo para que vean Que esto Tiene Tiene Estabilidad Ahora Este 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 Cajón Es un bocado Debil Porque es Porque La caja Que conseguí Es una caja Es una La caja Que conseguí Es una caja fininha Normal ¿No? Mas también El peso que vais soportar Va a ser el peso De vuestros filhos Así que Que Pesan Menos que yo En principio Así que Yo supongo Que va a aguantar Mas Lo Lo más importante De esta caja Es que Vocês consigan Cajas O papelones O más Grosos Posible Cuanto más Gros Melhor Estabilidad Más duro Va a ficar El cajón Y Pronto El cajón Voy a sentarme en él Ok Ok Y 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 Gracias por ver el video.